China y Tayikistán elevaron sus relaciones al nivel de asociación estratégica integral en 2017. China ha invertido significativamente en Tayikistán en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y los ciudadanos tayicos ya están notando los beneficios. La ubicación de Tayikistán convierte al país en un lugar estratégico de la iniciativa china de la Franja y la Ruta. De hecho, fue el primer país en firmar un memorando de entendimiento con Beijing para desarrollar la franja económica de la Ruta de la Seda. A lo largo de los años, China ha invertido en áreas de vital importancia para el desarrollo de Tayikistán. Un ejemplo es la construcción de la línea ferroviaria Bagdad-Yobón por parte de la Corporación de Construcción de Ferrocarriles de China. Se trata de una línea que conecta la provincia meridional de Hatlong con las áreas centrales del país. Manucher trabaja como conductor en Dushanbe. Viajar a Huyang por carretera solía llevarle 14 horas, pero ahora el tiempo se ha reducido a 5 horas gracias a un túnel construido con inversión china. Antes a menudo no podíamos ir a Huyang debido a bloqueos provocados por avalanchas. Ahora, después de la construcción del túnel, podemos ir en cualquier momento del año. Muchos tallicos comentan que ahora pueden permitirse mejores casas por las mejoras de las infraestructuras que ha traído la cooperación china. Los beneficios de esto son visibles. Hay nuevas tecnologías para construir edificios residenciales. Esto ha reducido los costes de la vivienda y ha tenido muchos efectos positivos. China también ha apoyado las necesidades energéticas de Tayikistán. La central térmica número 2 de Dushanbe, construida por la empresa china TBA, suministra calefacción y electricidad. Satisface cerca del 60% de las necesidades eléctricas de la capital Tayika. Es un servicio muy importante para los ciudadanos, acostumbrados a sufrir frecuentes cortes de suministro en el pasado. Comparado con los últimos años, desde luego que ha habido progreso. Con 220 de voltaje podemos mantenernos calientes, nadie tiene que apagar las luces. Ahora tenemos electricidad y agua corriente todo el tiempo. Estamos agradecidos a nuestro gobierno, todos nos sentimos muy felices. China se ha convertido en el principal inversor de Tayikistán, con una suma que supera los 2.000 millones de dólares, según las autoridades chinas. Los dos países también han aumentado la cooperación en sectores como la agricultura y el textil. CGTN en español.